Hola a todos, si tal parece que la película del Joker 2, Folly Adieu, está haciendo un fracaso en las salas de cine, por lo menos aquí de México. Miren, vamos a meternos a Cinépolis, la cadena más importante del país, y vemos, vamos a comprar el boleto en horario de las 7 de la noche, en sábado, una película muy esperada, y vemos que la afluencia es mínima. 7 de la noche para un sábado, un fin de semana, y vemos apenas unos cuantos asientos, no pasan de 20, y vemos la sala vacía, solo 20 personas para un horario estelar de sábado a las 7 de la noche. Vámonos a las 7 y media, igual en este horario 7 y media vemos que la sala está vacía, solo dos lugares, les recuerdo que los lugares azules son vacíos, y los negros son los asientos ocupados. ¡Qué barbaridad! Vacío a las 7 y media en sábado. Vámonos a las 8 de la noche. Bueno, esa función es de las 8.20, y también, miren, dos asientos apenas. Vámonos a otra función, a una más noche, de 9 de la noche, 9.20, ¿sí? También, cero asientos vendidos, ¿eh? Bueno, eso es en mi ciudad, que es más pequeña. Vámonos a las ciudades grandes, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, y a Cancún. Vamos a ver cómo está ahí el movimiento. Aquí nos vamos a Cancún, lo seleccionamos, seleccionamos esta que dice Cancún Urbancente, en la Gran Plaza Cancún, mejor ver. Perfecto. Y aquí nos aparece, vamos a seleccionar el horario 7.30, sábado, que es un horario estelar, y nos aparece, para sorpresa, vamos a ver cómo están llenas las salas. No, también vacías. Bueno, no súper vacías, pero sí, o sea, miren, vean, aquí los asientos ocupados son los que muestran muñequitos, y también vemos baja afluencia. Vámonos a otro horario, 8.25, y también podemos ver baja afluencia en esta función. Vamos a otro horario. Bueno, aquí más noche, 8.50, prácticamente 9 de la noche, y también vemos la nula audiencia de esta sala, horario estelar, sábado. Vámonos a las 9.15, y pues aquí hay un poquillo más de audiencia, pero igual, para hacer salas tan grandes, sigue habiendo muy baja demanda de la película del Guasón 2. Pues, recordando que, pues, era el giptazo de este año. Vámonos más noche, igual, sigue baja la audiencia. Vámonos al otro extremo del país, vámonos a Monterrey, vamos a ver, aquí los seleccionamos, esta plaza, que no lo conozco. Bueno, vamos a empezar con los horarios desde las 6 de la tarde, que es cuando los sábados, generalmente, los cines están llenos. Aquí vemos que sí, en la primer horario sí está más gente, por lo menos que en Cancún y que en mi ciudad. Y bueno, pues, vámonos a otro horario. Sí hay más gente, pero la sala no está llena, y son salas grandes. Seguimos con otro horario, ya 7 y cachito, vamos a ver, igual, un poco vacía, eh, o sea, no, no hay tanta afluencia. Vamos a otro horario, más noche, y sigue, aquí está un poco más lleno, un poco más lleno, pero todavía no lo esperado de un gitazo, o de un blockbuster como lo es esta película, ¿no? Seguimos más noche, sigue en las salas sin llenarse, ya horario más nocturno, igual, con muchos huecos, muchos asientos vacíos, la verdad, la gente regia se ve que tampoco está apoyando esta película. Aquí podemos ver un horario todavía más noche, y sigue salas, pues, sin llenarse. Miren, los huecotes. Ahora vámonos a la segunda ciudad más importante de México, Guadalajara, le damos aquí a Galerías Guadalajara, y empezamos igual por horarios de las 6 de la tarde hasta allá, asistencia nocturna, ¿no? Y aquí vemos que sí, un poco más de gente, pero igual, sigue el estándar, sigue el promedio de salas no llenas, vamos por más horarios, igual, recordemos que Guadalajara, pues, también son muy cinéfulos por allá, pero no están apoyando a la película del Guasón 2. Todo esto porque, pues, una razón que se corrió la voz por todos los medios de que es una mala película, las críticas la han destrozado, después que se filtró el final donde muere el Guasón de una manera absurda, y pues aquí se ve reflejado en las salas de cine de los tapatíos, al igual que los regios, que los de Cancún, que los de Pachuca, que no están apoyando esta película. Lamentablemente, pues, era una película, un blockbuster tan esperado, y la nula asistencia a los cines. Aquí vamos a horarios más nocturnos, igual, siguen, o sea, salas muy grandes y vacíos, ven ya horarios de las 9, 10 de la noche, sigue la baja afluencia, o sea, y recordemos que el 60% de las personas compra ya el boleto por línea, y solo un 40, 35% lo hace en taquilla, entonces estás viendo que estas salas así se van a quedar vacías. Ahora vámonos a la ciudad más poblada del país, de México y del continente, que es Ciudad de México, y vámonos, y, pues sí, miren, tal parece que los chilangos son los que están apoyando más a la película de Guasón. Aún así, con salas grandes y medianas, y no se está llenando, ¿eh? Vemos los diferentes horarios, igual, sábado, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, no se están llenando, pero los que tienen más afluencia de todos los cines ahorita en este mapeo general de la República son los chilangos. Lógico, en esa zona conurbada del Valle de México hay casi 23 millones de personas, Ciudad de México y alrededores, ¿no? Pero, pues, hay más gente y está apoyando más esta película, sobre todo que los chilangos son muy cinéfilos. Pero, aquí el problema de que haya baja afluencia en general en los cines de México es de que México siempre está entre los 5 países que más dinero aportan a nivel mundial a los estudios estadounidenses, ¿no? Siempre tú ves cualquier película, siempre está, lógico, Estados Unidos y Canadá, China, Brasil y México. México siempre está en el top 5 de países que más dinero le dan a los estudios, grandes estudios de Hollywood. ¿Por qué? Porque somos un montón de mexicanos, más de 130 millones, nuestra moneda es estable, estamos a 19 a 1 con respecto al dólar y sobre todo que al mexicano le gusta mucho el cine. Pero, tal parece que las malas reseñas, malas críticas y sobre todo el pésimo final filtrado del Guasón están ocasionando que esta película no le sea de interés al público mexicano. Anterior, en películas simplemente como la número uno del Joker, estaba lleno el cine. Incluso películas como Avengers o Spider-Man No Way Home, saturado. O sea, no había boletos en semanas, en dos semanas no había boletos. Hasta había gente que se agarraba golpes por un boleto. Así sabemos cuando una película causa expectación. Bueno, Barbie igual, atascado. Mario Bros. la película, atascado. Y México, como digo, siempre son de los cinco países, incluso ganándole a países como Asia, a países en Europa, en Oceanía, que le metemos un buen de dinero a las arcas de los estudios estadounidenses de películas. Así es que si a México no le gusta una película, es un reflejo de que generalmente va a ser un fracaso. En que en el mundo no va a tener igual buena aceptación. Y esto es solamente un muestreo, ¿no? Porque México es un fiel país cinéfilo. Y le está diciendo un rotundo no al Joker.